Silencio, silencio. Sé muy bien que no me conoces, pero debes saber que a ti te conozco muy bien. Te conozco antes de que nacieras. Vi emerger del corazón del Padre Eterno tu luz. Cuando Él te creó, el mismo que llamas Dios y buscas incansablemente en la espesura de las religiones de tu mundo. Y bien lo sabemos, tú y yo, que allí no lo encuentras. Silencio. Yo soy la voz que habla al corazón de tu Creador. Él, al sentirme, se hizo Dios Eterno. Y ambos decidimos que yo debía estar en el corazón de todos los hombres del universo. Y por eso te hablo. Porque has estado divorciado de mí, muy distraído en las cosas de tu mundo. Tanto, tanto ruido, tanto, tanto, no te han permitido escucharme. Pero llegó la hora. Debes cumplir el plan de tu Creador. Ser como Él. Y yo estoy aquí para conducirte. Seguimos hablando. ¡Gracias!